Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo programa de Resumen Latinoamericano que como todas las semanas emitimos desde Argentina para todo el mundo. Allí nos están recogiendo los compañeros de La Señal 3 del canal La Victoria de Chile, también los compañeros de Alba TV en Venezuela, la gente de Perú y el resto de los canales que retransmiten este programa. Y también nos encuentran en nuestra página web www.resumenlatinoamericano.org. Bueno, vamos a comenzar el programa de esta semana hablando de Colombia, porque la situación allí, ustedes lo saben, aunque los medios aquí han restado todo tipo de información, supongo que en América Latina también, o lo que sale es absolutamente tergiversado y del lado, obviamente, del gobierno fascista de esa dupla nefasta que es Álvaro Uribe, Iván Duque, Iván Duque, Álvaro Uribe. Allí, el pasado miércoles 28, comenzó un paro nacional, una jornada de protesta en todo el país. Hubo realmente una movilización de masas muy importante y a la vez también una represión durísima por parte del ESMAD y todos los grupos especiales y parapoliciales que tiene el establecimiento colombiano. Bueno, ha habido una cantidad importante de fallecidos, de asesinados y también detenidos. Bueno, ya de todo esto vamos a hablar ahora, nos comunicamos con Colombia, con Jimmy Moreno, él es vocero del Congreso de los Pueblos, una de las entidades madres de toda la movida en las calles, junto con otras. El Congreso de los Pueblos es una organización de organizaciones, ahí abrevan decenas de militantes, de organizaciones que después se reproducen por todo el país y suman miles y miles. Y con Jimmy Moreno, al que le damos la bienvenida a este programa, vamos a comenzar a hablar de qué está sucediendo realmente en Colombia y si es verdad que el gobierno de Iván Duque ha retrocedido en la idea de llevar adelante una reforma tributaria, que esto fue lo que impulsó todas estas movidas en la calle, más muchas reivindicaciones más. ¿Qué tal Jimmy, cómo te va? Entonces, buenos días compañero Carlos, agradecerle la invitación al resumen latinoamericano. Igualmente un saludo al pueblo hermano de Argentina que nos está viendo y a toda nuestra América, a nuestra América que lucha y que permanentemente estamos en resistencia. Desde Colombia, desde nuestro movimiento social y político, el Congreso de los Pueblos, expresamos también un abrazo de hermandad, un abrazo internacionalista y pues desde nuestro pueblo que en este momento está levantado en las calles y carreteras, pues tejemos también ese abrazo de lucha y de niña por la vida y persistencia de nuestros pueblos. Bueno, contanos Jimmy, cómo se ha venido desarrollando este proceso que empezó el 28 y cuál es la situación ahora. Bueno, sí, digamos así rápidamente entender que en Colombia históricamente ha estado inmersa en un conflicto social y armado, ¿cierto? Y que evidentemente pues ha colocado al movimiento social, político y al pueblo en general en permanente movilización para defender sus derechos y también para exigir del Estado colombiano el cumplimiento de los acuerdos. Venimos en una dinámica del alza de las luchas de los movimientos sociales desde más o menos el año 2010, ¿cierto? Cuando empezó a generarse movimientos indígenas, movilizaciones campesinas, afro, de los sectores estudiantiles, sindicales y sociales y posteriormente pues se da toda una dinámica de procesos de negociación, ¿cierto? Que termina con el acuerdo con el hoy Partido de los Comunes, ¿sí? En ese marco, pues de estos últimos años, más o menos desde el 2016 ha venido un escalamiento de la guerra hacia el movimiento social popular una guerra que ha significado la muerte de más de mil líderes, lideresas, defensores, defensoras de derechos humanos, más de 230 firmantes de paz, más de 200 líderes judicializados por parte del Estado colombiano y por otro lado pues evidentemente se ha profundizado la política neoliberal, ¿cierto? de reformas tributarias, reformas fiscales, privatización de la salud, de la educación, mayor represión, militarización de los territorios y el papel pues que ha venido jugando Colombia en el marco de la política exterior entre Estados Unidos siendo punta de lanza contra los gobiernos progresistas, contra las luchas populares y en este momento pues en términos también de una posible injerencia hacia nuestro hermano pueblo bolivariano de Venezuela. En ese sentido, en el 2019 se generó también una gran ola de movilización, ¿cierto? Que si bien la pandemia llega y un poco frena esa movilización, la crisis social se profundiza, ¿cierto? En el marco pues de esa situación sanitaria que estamos viendo en el mundo, este gobierno pues aprovecha para gobernar mediante decretos, profundiza el modelo, profundiza su política extractivista y profundiza toda lo que llamamos militarización de los territorios y las prácticas genocidas del Estado colombiano. En ese sentido, convocamos para este mes de abril a una jornada de paro nacional, ¿cierto? Desde las centrales obreras, desde los movimientos sociales, desde el pueblo en general, una jornada que fue multitudinaria, ¿cierto? A pesar de las restricciones que quiere hacer el Estado colombiano para generar un control social y político, a pesar de querer por medio de fallos judiciales detener el proceso de movilización y a pesar también de las amenazas hacia los que han venido convocando a estos ejercicios de dignidad de los pueblos. Y en ese sentido, pues se desata nuevamente en Colombia un paro nacional, ¿cierto? Que en este momento está sostenido en ciudades de nuestro país, en regiones, ¿cierto? Por decir algo, ha sido muy importante el pueblo en el valle, ¿cierto? Especialmente en Cali, donde en muchos puntos permanente permanece resistiendo de manera fuerte y de manera inna. En Cauca, los movimientos campesinos, hoy se suma el movimiento indígena, los transportadores, otros puntos como en el Chocó, donde también se vienen haciendo bloqueos de vías de los movimientos indígenas y afros de la región, en el centro oriente colombiano, donde en varios puntos también la gente está resistiendo a partir del 28. Y en ese sentido, pues el Estado colombiano ha asumido una actitud de profundizar el terrorismo de Estado, ¿cierto? Al día de hoy estamos hablando que cada día escala, inclusive el día sábado el gobierno nacional hace un llamado para militarizar las ciudades, ¿cierto? Y no una respuesta política a lo que la gente viene exigiendo en términos de las apuestas políticas del paro nacional. Hoy estamos hablando de más de 21 homicidios, ¿cierto? Ejercicios por parte de la Policía Nacional del ESMAD. Mucha gente detenida, más de 500 detenidos. Y han habido muchos allanamientos. Han habido casos de violencia sexual hacia mujeres por parte de policías en los CAIS, que son los centros de detención. Muchas agresiones a los defensores, defensores de derechos humanos. Y hay varios compañeros y compañeras que han tenido lesiones oculares. Estamos hablando más o menos de unas 18 personas con ese tipo de lesiones, que muestran, pues, una vez más la brutalidad policial a través de lo que llaman el cuerpo del ESMAD. Producto de ese paro nacional, pues, a hoy, el día de ayer, el gobierno tuvo que retirar la reforma tributaria, ¿cierto? Que implicaba más impuestos hacia los pobres y más extensiones hacia los ricos. Y en ese sentido, pues, es una victoria, ¿cierto? Del pueblo colombiano que se mantiene en las calles y en las carreteras. Y hoy renuncia el ministro de Hacienda con todo su equipo de trabajo, porque evidentemente, pues, ese retiro de la reforma tributaria, pues, es una derrota para el gobierno nacional. Pero en ese sentido, pues, estamos diciendo que el paro no para. El paro va a continuar porque, evidentemente, estamos ante un mal gobierno, un gobierno corrupto, un gobierno mafioso, criminal, un gobierno que no escucha a la gente y que quiere, pues, seguir fortaleciendo lo que llamamos el paquetazo de Duque, que está en vía de profundizar un proyecto de ley para privatizar la salud, de posiblemente presentar otra reforma tributaria, todo el tema de la militarización, la represión judicial, la brutalidad, y lo que estamos exigiendo en términos del desmonte. Esto es el contexto. Al día de hoy, queremos informarle a toda nuestra América que Colombia se mantiene en pie de lucha, ¿cierto? Que el pueblo se mantiene digno y en resistencia. Y que hoy nuestra consigna como movimientos sociales y políticos junto al pueblo es, evidentemente, exigir la renuncia a este mal gobierno porque, evidentemente, el pueblo entiende que solo gobierna para los ricos y que los pobres, pues, tenemos propuestas en términos de alternativas de poder popular. Moreno, te queríamos, ante esta variante que hay ahora, de que el gobierno retrocede en la medida que quería tomar y lo que, indudablemente, es una victoria popular, esta nueva apuesta, hasta el levantar la apuesta de decir el paro no para y queremos que se vaya el mal gobierno, ¿hay resto, digo, de las organizaciones, del pueblo organizado para plantearse esto? ¿Ves que es una posibilidad que se pueda seguir aumentando el cerco, acorralándolo a un duque que, para ser sinceros, sus apoyos hoy son internacionales, digo, internacionales en el sentido de los Estados Unidos, las bases norteamericanas que tiene allí y el uribismo y todo lo que significa el uribismo y la burguesía colombiana. ¿Hay resto para aguantar esta apuesta? Sí, digamos, básicamente lo que hacemos en la lectura es que el gobierno tiene miedo, de hecho, al llamar a una asistencia militar y colocar el ejército en las calles es porque no es capaz de sostener todas estas dinámicas de movilización que se están dando en el país y en ese sentido pues quiere, mediante el miedo, mediante la represión, querer contener la protesta y el paro nacional. Pero desafortunadamente para el gobierno el pueblo cuando levanta su dignidad es inquebrantable, ¿sí? Y en ese sentido esta semana se van a sumar más sectores, ¿cierto? Que han entendido que es el momento de la unidad, que es el momento de elevar las luchas sociales. Por eso el movimiento indígena ha dicho nos sumamos al paro nacional. Hoy el sector de los transportadores también, el sector de los taxistas, ¿cierto? Y también en los movimientos campesinos y los sectores organizados como el Comité Nacional de Paro que inicialmente llamó a movilización también se va nuevamente a sumar a esta dinámica de paro nacional. Pero nos parece mucho más importante es la fuerza, el sentido de lucha que tiene la gente, ¿cierto? Que a pesar de la represión sigue manteniéndose en las calles y eso nos está dando una lección en Colombia de que efectivamente cuando el pueblo hable y cuando el pueblo se levanta tenemos que estar ahí junto a ellos elevando esos niveles de lucha. Entonces en ese sentido creemos que hay para largo paro nacional y que en ese sentido el pueblo no va a permitir que se le siga maltratando y que evidentemente pues el pueblo va a seguir levantando la consigna política de fuera Duque, de fuera su mal gobierno y de fuera todas esas políticas neoliberales que han venido empobreciendo a esos sectores que hoy se encuentran marginados, que se encuentran empobrecidos y especialmente pues el ánimo que tiene la fuerza juvenil, la fuerza estudiantil y todas esas dinámicas territoriales que hay en Colombia y que han sufrido durante muchos años ese modelo pues evidentemente son los que hoy están llevando la bandera y la vanguardia en el marco de las luchas sociales. Contanos un poco por qué ha sido tan violento, bueno, el régimen colombiano es violento de por sí pero por qué ha sido tan violento en Cali porque esta porque grande la gran parte de las escenas que hemos visto en los videos que nos han enviado los compañeros hemos visto realmente una represión atroz en Cali hay muchos muertos allí ¿cuál es? ¿por qué en Cali se ha centralizado más esta violencia? Sí, creemos que al centrarse en este momento el paro nacional en Cali en todo el departamento del Valle ¿cierto? que también hacia el centro está la gente bloqueando vías como la Panamericana igualmente se conecta con el departamento de Cauca pues el gobierno está mirando pues que no puede permitir que ese paro se fortalezca y en ese sentido partiendo de un carácter de este régimen que es un régimen criminal un régimen militarista pues evidentemente aplica con toda la fuerza militar y pues el presidente hizo el sábado el llamado a matar a la gente ¿cierto? así hablándolo de manera directa cuando envía al ejército a las calles y vemos como anoche cuando se mantenían movilizaciones en Cali el ejército disparaba con fusil al pueblo movilizado entonces en ese sentido lo que quiere el Estado colombiano es no solo generar miedo sino pues contener las dinámicas de movilización porque sabe que eso va a irradiar el país ¿cierto? y que evidentemente ciudades como Cali como Popayán Pereira Manizales Bogotá Medellín han mantenido una dinámica de lucha fuerte y también de mucha represión e irónicamente pues son departamentos que en su mayoría gobiernan entre comillas proyectos alternativos ¿cierto? como en Cali como en Bogotá como en Medellín pero que evidentemente están alineados con la línea nacional de criminalización de estigmatización a la protesta social y de un tratamiento militar también que se ha venido haciendo En el sentido del paro del paro nacional las centrales sindicales sabemos que la CUT está fue una de las que más se ha movido pero el resto de las centrales sindicales se han adherido me hablabas de algunos gremios que hoy se pondrían en marcha pero ¿han adherido a esta medida de fuerza? Sí ahí pues han habido muchas tensiones ¿cierto? con los sectores organizados como el movimiento sindical partiendo pues que en el sector sindical hay diversas miradas ¿cierto? de cómo desarrollar estas jornadas de movilización y paro nacional inclusive para las jornadas del primero de mayo tuvimos mucha discusión porque había unos sectores convocando a marchas virtuales cuando el pueblo estaba convocando a movilizar a salir a la calle ¿cierto? a mantener el paro nacional y en ese sentido pues seguimos insistiendo desde los espacios de confluencia que los sectores organizados como los movimientos sindicales los movimientos sociales tenemos que estar junto al pueblo ¿cierto? allá al frente en la lucha en la pelea y en ese sentido pues también ayudando a alimentar la dinámica de paro nacional entonces en ese sentido pues una gran parte del movimiento sindical de ese sector clasista que está más en las luchas del pueblo ha estado ahí junto a la gente peleando en esos departamentos en esas ciudades y creemos pues que el pueblo mismo está llevando a que esos sectores organizados se sumen también a esas dinámicas de movilización de manera permanente entendiendo pues que hoy en Colombia tenemos un momento muy especial en el cual podemos ir a profundizar esa crisis de gubernabilidad y poder mantener la posibilidad de levantar una propuesta distinta de país hemos visto en las calles a mí me me tienta mucho comparar lo que pasa en Colombia con lo que yo personalmente he visto en Chile en toda esta revuelta que en Chile también se está dando contra otro dictador que es Piñera hemos visto mucha gente joven mucha gente joven en las calles de Colombia digo la hemos visto a través de las fotos de los videos esta gente joven que está saliendo y movilizándose sigue creyendo en la política digo porque lo que vimos en Chile es un hartazgo de la politiquería burguesa de la democracia burguesa y de los políticos tradicionales incluso de la izquierda incluso de la izquierda de esa izquierda pacata que siempre apuesta a un a un a un carguito o a o a un puesto en el senado o en el parlamento en Colombia el movimiento juvenil como está viendo esto digo lo de la política en general y de hecho esa gran masa que se expresa de los jóvenes y los estudiantes son sectores apáticos a esa forma de construcción en la política ¿cierto? sobre todo esa política electoral y esa democracia liberal ¿cierto? son jóvenes que han tenido que sufrir todos esos impactos de esas políticas pero además de eso son jóvenes a los cuales les han quitado la esperanza de vida ¿cierto? que ven que no hay posibilidades de trabajo no hay posibilidades de estudio no hay posibilidades de tener una pensión digna hacia adelante y en ese sentido son jóvenes que son la esperanza de nuestro país y que han entendido pues que es en las calles donde tienen que exigir sus derechos ¿cierto? y no permitir que se los sigan arrebatando los partidos políticos y los distintos gobiernos tanto nacionales como locales y en ese sentido creemos que se ha venido también construyendo una lectura de que el tema de la lucha institucional electoral el mismo ejercicio de ser gobierno es simplemente un camino ¿cierto? que nos pueda permitir avanzar en transformaciones pero que en este momento se ha demostrado que es a través de la organización popular a través de la lucha de la movilización a través de la construcción de mecanismos de poder popular donde los pueblos podemos avanzar en términos de proyectos soberanos proyectos autónomos que nos permitan construir una visión distinta de país donde evidentemente reconozcamos todos esos sectores pero también todos estos pueblos que históricamente han venido siendo golpeados por este regimiento en ese sentido creemos que es muy importante que esta lucha este paro nacional nos permita cualificar organizativamente el pueblo e ir politizando también a este pueblo movilizado y en ese sentido pues generar lo que desde el Congreso de los Pueblos hemos venido llamando la constitución de ese poder popular y esas formas de gobiernos propios por último por último Jimmy te quería ofrecer estas cámaras y este programa para que hagas un llamamiento de que necesita el movimiento popular colombiano que hoy lucha en la calle de la solidaridad internacional y sobre todo de la solidaridad latinoamericana gracias Carlos y pues muy importante para este momento de Colombia poder decir y expresar que el papel que pueda jugar la comunidad internacional los pueblos hermanos los movimientos sociales con los cuales nos venimos hermanando para este momento es muy importante de cara a visibilizar esa represión visibilizar también esa situación de terrorismo de estado de genocidio que se viene haciendo en nuestro país pero también de visibilizar un poco las apuestas y las propuestas que se han venido levantando en el marco del paro nacional en ese sentido creemos que si bien la solidaridad es un elemento muy importante también nos estamos llamando un poco a la unidad de acción ¿cierto? porque evidentemente lo que está pasando en Colombia y lo que ha venido pasando en todas las luchas de nuestro continente son evidentemente problemas que compartimos todos los países todos los pueblos ¿sí? y en ese sentido pues es el momento inclusive de mirar cómo articulamos luchas contra este imperio luchas contra este modelo lucha contra esa militarización que cada día se fortalece más en nuestros países contra la represión ¿cierto? que evidentemente vemos cada día cómo es más fuerte en cada una de nuestras dinámicas de movilización en todos nuestros países también y en ese sentido pues tenemos que seguir afianzando ese internacionalismo popular expresado en la lucha en la unidad de acción y en la posibilidad de no sólo pensar en una Colombia bajo un proyecto de dignidad un proyecto de buen vivir sino también una nuestra América que a través de la lucha de la movilización social unitaria que recoja todos nuestros pueblos pues vamos a aspirar también a poder construir un continente para la dignidad de nuestros pueblos en ese sentido hacemos ese llamado evidentemente pues en un primer momento pues sí expresando pues la gratitud por todas esas expresiones de solidaridad que se han venido haciendo desde todos nuestros movimientos hermanos y nuestros pueblos hermanos hacia estas luchas que en este momento se vienen haciendo en nuestro país entonces sí agradecemos mucho eso y esperamos pues que se siga visibilizando y que podamos mirar acciones conjuntas de cara a confrontar ese enemigo común que tenemos en todos nuestros países Bueno, muy bien Jimmy Moreno vocero del Congreso de los Pueblos muchísimas gracias por esta conversación con Resumen Latinoamericano y desde ya toda nuestra solidaridad para el pueblo colombiano en esta batalla importante que está librando un abrazo grande Jimmy Gracias Carlos un abrazo de lucha dignidad de resistencia y muy agradecidos con Resumen Latinoamericano por permitirnos también este espacio para un poco comentar lo que está sucediendo en Colombia y cómo estas luchas en Colombia también son las luchas de nuestro continente Bueno, después de escuchar a Jimmy Moreno de Colombia vamos a un intervalo y seguimos con más Resumen Latinoamericano Ahora operar con cheques puede ser más cómodo llegó eCheck Credit Cop un medio de pago completamente electrónico con el que podés emitir endosar depositar y descontar Banco Credit Cop Cooperativo la Banca Solidaria Sindicato de Visitadores Médicos Asociación Asociación Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina Asociación de Trabajadores del Estado Central de Trabajadores Argentinos Bueno, y ahora en esta parte final del programa de Resumen Latinoamericano vamos a ver lo que el Frente Cultural CEA de Elita hizo aquí en Buenos Aires en conmemoración con el primero de mayo el viernes 30 de abril en Plaza Constitución en la hora pico de regreso de miles de trabajadores a la zona sur del Gran Buenos Aires se realizó una actividad político-cultural donde se recordó a las luchadoras y luchadores de la historia del movimiento obrero argentino y mundial y hubo intervenciones artísticas que vamos a ver en este video que hemos realizado con esto nos despedimos hasta la próxima semana con más resumen latinoamericano Vamos a comenzar esta actividad que organiza el Frente Cultural CEA de Elita y la OLP Resistir y Luchar en homenaje a los trabajadores y trabajadoras que durante todos estos años y estos siglos pelearon para que los trabajadores y las trabajadoras estén un poco mejor a pesar del capitalismo a pesar del imperialismo a Malaya no me callo aunque me cosan la boca y ahora que cantar me toca canto al primero de mayo contra garcas y cipayos largo mis coplas mejores canto a los trabajadores y a su poder popular y siempre encuentro un lugar para enfrentar para enfrentar a los opresores me acuerdo en la época peronista decíamos hoy es el día del trabajo me voy a tratar de cantar hoy es el día del trabajo de qué trabajo hoy es el día del trabajo de qué trabajo me hablas y el fondo se lleva a los verdes sí claro eso sí se van unidos por el amor de Dios decía la canción unidos por el amor de Dios por favor somos trabajadoras indómitas sin cascabeleo ni noción de literatura insustancial empuñamos nuestra antorcha y nuestra pluma para romper las cadenas que oprimen los tobillos de la mujer y del hombre es ahora pues que empuñéis la antorcha de la luz y la piqueta demoledora del libro para haceros fuertes de inteligencia y demoler de una vez la estructura de esta sociedad históricamente injusta es hora ya de que la razón se apodere de los hombres para que comprendan que la mujer es digna de sus respetos y sus derechos romper las cadenas es liberarse de todas las tutelas históricas queremos hacer un homenaje muy especial a un compañero que hace ayer un año que fallecía un hombre que peleó siempre que tiene además la posibilidad de haber conocido todas las luchas porque salió de un vientre de otra peleadora su madre me refiero a Héctor Carrica Héctor Pelusa Carrica trabajador estatal hijo de Irma Lasiar secuestrada desaparecida ambos montoneros ambos luchadores de la organización montoneros ella desapareció para siempre pero nos dejó un legado y a su hijo nos lo dejó como un homenaje a nuestras luchas un compañero que extrañamos como extrañamos a Agustín Tosco a Raimundo Hungaro a Emilio Jauregui a Teresa Rodríguez y a tantos y tantos compañeros que han caído luchando por la independencia y la emancipación tenemos coraje tengo una amiga de México Adelita que me mandó una carta y me dice Clarita se vienen tiempos difíciles prepárate no tenemos que preparar y si bueno y no tendremos las escopetas que tienen ellas pero si tenemos nuestras armas nuestra escoba también tenemos agua hirviendo y también tenemos pimienta ¿no? ¿sí ven que tenemos pimienta? así es vengan 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 de a uno todos juntos mis hijas me enseñaron algunas piruetas defensivas con las escopetas iba a decir con las escobas así 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 ¿cuál era la otra? ¿se animan a hacerlas? bueno no importa ellas hacen un montón de piruetas después con agua hirviendo de a dos es el asunto ¿eh? de a dos para tener puntería la agarramos de a uno y la do del otro lado y le tiramos después si se acercan mucho esto para la cercanía ya se es un lío tardamos un montón de tiempo hay que empezar a hacer desde ahora empezar a moler pimienta con trapo húmedo y si se acerca mucho la cana y no llegamos a hacer toda esa dinámica agarramos una doquín suelto y se lo damos en la cabeza es lo mismo el mismo efecto gracias hay que hacerlo mi padre siendo tan pobre dejó una herencia fortuosa mi padre siendo tan pobre dejó una herencia fortuosa para dejar de ser cosa dijo con ánimo entero ponga atención mi compadre que vienen nuevos negreros las chicas trans lesbianas gays y disidencias sufrimos acoso exclusión discriminación es por ello que nos niegan la posibilidad de tener un trabajo digno como cualquier persona que quiere salir adelante nos tratan de incapaces pero no nos dan ninguna oportunidad nos arrojan a las calles sufrimos abuso por parte de los hombres que nos consumen como si fuéramos un objeto y por parte de la policía que nos persigue cuando estamos paradas en una esquina queremos vivir libre y dignamente la prostitución no puede hacer trabajo oportunidades para las de abajo exigimos que se cumpla la ley de cupo laboral trans ya gracias y una mujer que limpiaba dentro de una casa ajena y una mujer que limpiaba dentro de una casa ajena ella sufre sin vivir toda una vida entera ella sufre sin vivir toda una vida entera me matan me matan si no trabajo si trabajo me matan me matan siempre me matan ay siempre me matan honor y gloria a todos nuestros caídos y caídas en la lucha por la liberación por la independencia y por el socialismo 30.000 compañeros y compañeras desaparecidos ahora siempre ahora siempre donde nos vemos en la lucha hasta la victoria siempre hasta la victoria hasta la victoria hasta la victoria Gracias por ver el video.